Vamos a hacer algunos problemas de repaso. Vamos a hacer el problema 18 de la tarea 7. Este problema es de transformar eso que ven ahí, el circuito, a transformación de fuentes. Muchas veces, hasta llegar a un circuito que nos permita calcular la potencia aquí. Necesitamos la potencia acá y necesitamos encontrar aquí a la izquierda una fuente y una resistencia. O sea, es algo así como el equivalente de Tebenin, pero no con Tebenin per se, digamos, ¿no? Sino con este, con, sí, encontrar fuente y resistencia. Entonces, fuente de voltaje, ¿no? Entonces, necesitamos una B y una R, que es un equivalente de Tebenin, pero bueno, anden pues. Entonces, vamos a hacer eso que está ahí. Y para eso, pues, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, comenzamos con, vamos haciendo con colorcitos, vamos a comenzar con rojo, y vamos a trabajar con esta. Entonces, creo que ahí es muy obvio, que el voltaje, vamos a llamarle voltaje 1, pues va a ser 27 micros por 750 K. Entonces, mejor conocido como 20.25 volts. Y, pues ya, ¿no? Entonces, el circuito que nos queda, que lo voy a dibujar aquí, nos va a quedar así, B1. La resistencia que nos queda, va a ser la de, le voy a llamar R1. Ahorita van a ver por qué le voy a llamar así. Luego nos va a quedar otra, y ustedes ahorita mismo ya deben estar diciendo, profe, usted ya se equivocó, pero no es cierto, espérense. 1.2 megas, 15 volts, 7 megas, 6 megas. R1 es esta más esta, que queda, como quedan en serie, se pueden sumar y me queda con un valor de 4.25, que feo número, ¿verdad? 25 megas, ok. Y, bueno, entonces me queda hacer la transformación de fuentes de esta, que es una de corriente, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerla, ¿no? Me queda que I2 le vamos a llamar. Es I1, no, vamos a llamarle I1, ¿no? I1, I1, I1. Quize, quize, I1, pues por la ideón va a ser B1 entre R1, ¿no? Y ustedes hacen esa operación matemática, les va a dar 4 puntos, es decir, este, 20.25 entre 4.25, les va a dar 4.765 microamperes, ¿ok? Ya saben que la resistencia que les queda es esta, entonces queda así, miren, les va a quedar fuente de corriente, valor I1, resistencia, resistencia R1, ¿ok? Es decir, recuerden, 4.765 microamperes en paralelo con 4.25 megaohms, pero, espérense, antes de seguirle, vamos a hacer con rosa. Quiero que aprecien, es muy importante, que esto también se le puede hacer transformación de fuentes. Y, observen como lo que esté enredado en, enredado, eh, encerrado en rosa, está en paralelo con lo que está encerrado en azul. De hecho, los podría yo cambiar de posición, porque tienen el mismo nodo arriba que abajo, miren. Nodo, arriba, vean, ¿ya vieron? Nodo abajo, ¿ya vieron? Por lo tanto, los puedo cambiar de posición. Entonces, pude haber hecho la transformación de fuente con lo que está en rosa. Si eso hubiese sido el caso, me hubiese quedado así, miren. Otra vez, bueno, lo voy a llamar I2, ¿no? La ley de Ohm dice que es 15 entre 1.2 megas. Y eso da, este, 12.5. Y la resistencia, pues es la que les acabo de decir, la de 1.2 megas. ¿Sale? Y se pueden hacer las dos, porque están en paralelo. Entonces, lo que me queda es la de 7 megas y la de 6 megas. Entonces, lo rosa y lo azul se pueden juntar porque están en paralelo. ¿Sale? De hecho, no solo se pueden juntar R1 con 1.2 megas. Es decir, esta se puede juntar con esta, pero también con esta. ¿Sale? Entonces, me quedaría una resistencia de 825.4K con una fuente de corriente que sería la suma de esta con esta que sería I1, positiva porque va para arriba, menos 12.5, estos son 12.5 micros, aclaro, ¿eh? que van para abajo, es decir, menos 7.735 en paralelo con 6 megas. Como nos piden regresarlo a voltaje, pues lo regreso a voltaje. Ya podría sacar ahí la potencia, porque me la piden, pero me hacen la solicitud de expresa en el circuito, perdón, en el problema, que lo escribe yo como un equivalente de Tebenin. Digo, no dice Tebenin, pero pues es lo que dice. Entonces, esta R... Digo, para que sepan que sepamos, vamos a ponerle RTH. Y el voltaje, que vamos a llamar voltaje B mayúscula. Pues ya sabemos que estos, ¿qué son? Estos son microamperes. Esto por esto, ¿no? Y ese voltaje, que me da negativo, mucho cuidado, ¿eh? Es C menos 6.385. El voltaje aquí, B6, es una fracción de este voltaje B, ¿verdad? Que es donde lo quiero, entre RTH más 6 megas. Bueno, lo encuentro. Y la potencia en la de 6 va a ser ese voltaje al cuadrado sobre 6 megas. Hago esos cálculos que son pura calculadora y me da 5.21... Perdón, 5.25.1 micro watts. Y esa es la respuesta. ¿Sale? Y ya, se acabó.